Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Feliz inicio de semana para todos por parte del equipo de Proyecto Puente. Es momento de conocer lo mejor de hoy en nuestro noticiero. Ante el lamentable ataque en Guaymasonora la semana pasada, donde una mujer fue asesinada por un ataque en fuego cruzado, analizamos cuál es la verdadera situación en el puerto. El hubiera no existe, Luis Alberto, pero al final de cuentas se pudo haber alertado y de alguna manera, por naturaleza, por tu condición, vas al suelo y te proteges. De otra manera, creo que fue muy difícil y muy complicado y lamentable la situación de Marcela. También cinco impactos, no fue uno, no fue una pérdida, no fue en un órgano vital que dijeras, bueno, lamentablemente, cinco impactos. Claro, son eventos extrañísimos. No sé qué es lo que ocurre. Al final de cuentas, también han querido cergar la información, echar la carga al municipio. Bueno, yo pregunto, y el resto del Estado, y el resto del país, y el resto del mundo que vivimos tantas situaciones, violencias, pero bueno, a mí me toca Guaymas, por supuesto. Pues empezó la gente a culpar al alcalde, yo quiero decir claramente que, pues el alcalde no es responsable de esto, sin ninguna duda, él no es responsable, pero de lo que es responsable, Luis Alberto, y lo queremos decir muy claramente, es haber descabezado a la corporación policial. Hay que recordar que el pasado 7 de abril, el presidente municipal destituyó al jefe policía, a su jefe, a jefe operativo, y nombró a una persona que entonces es el encargado de despacho, pero pues no está debidamente nombrado por el ayuntamiento. Bueno, esta persona, más que jefe de policía, pues es, funge prácticamente como guarura del alcalde. También eliminó programas efectivos que se están llevando a cabo en Guaymas de grupos operativos, grupos de reacción inmediata, y no hay una alternativa real, pues, de otro tipo de programas que pudieran servir a los ciudadanos en la seguridad pública. De eso sí es responsable el alcalde. Al llegar Manuel Ignacio Maloro Acosta a su primer año como presidente municipal en Hermosillo, los expertos calificaron sus acciones en nuestra mesa de análisis. Lo que vemos es que no está muy conforme la ciudadanía en algunos rubros que tienen que ver con los servicios públicos. Y me parece que en el discurso que él hace y con el cual se introduce a hacer el informe, creo que le dedica muchísimo tiempo al gobierno anterior. Yo le daría una calificación aprobatoria, pero sujeta a mejoramiento en muchas áreas. Y voy a hablar en especial de seguridad pública, que es una de las más sensibles. Tomando en cuenta lo que dijo en el informe, de decir que la policía los detiene y la autoridad los suelta. De ahí sale la página infragante y todo eso que sucedió hace una semana, diez días. Y el tema ahí, sin darle ni a favor ni en contra, es un proceso de un sistema penal inacabado. Lo bueno, yo veo un alcalde que ha tenido una política de respeto a la ciudadanía que me parece muy interesante. Ha comenzado a dar lugar a que surjan programas de participación ciudadana y está comenzando a dar lugar a que también se desarrollen herramientas de observación ciudadana. Lo horroroso, todos los municipios padecen un serio problema de recursos. El orden fiscal y el orden de distribución del ingreso es muy injusto con los municipios. Aunque también los municipios, no nada más este, sino todos, son a veces barriles sin fondo por los temas de regulación y corrupción. Tomo dos palabras, inclusión y vinculación, que decía ahorita Aquiles, del ciudadano. Tenemos una ley de participación ciudadana, que es letra muerta. Lo estuvo pautando bastante Maloro Acosta, en Plaxmas, en Twitter, en Facebook, que iba a hacer algo por la participación ciudadana. Y vemos que hasta el momento en Cabildo yace ahí casi muerta un reglamento de participación ciudadana. Existe un reglamento de participación ciudadana, pero tendrá, yo creo que tendrá alrededor de unos ocho años, nueve años, que no está acorde, no está armonizada a la ley de participación ciudadana. No olviden descargar gratis nuestra app Proyecto Puente para su celular y consultar toda la información en proyectopuente.com.mx. Hasta mañana. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insulza.